Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, bueno, tenemos un nuevo decorado aquí atrás, un muro, que esperemos que no sea de las lamentaciones, hay que cambiar, hay que renovarse, bueno, pues intentaremos ir dando nuevos decorados con el paso del tiempo. Vamos a hacer un vídeo hoy, bueno, que llevo, y bastante innovador, porque pretendemos analizar desde el punto de vista de la antropología, dentro de la antropología, la antropología audiovisual, pues cómo se ve las imágenes, bien sean las imágenes estáticas, fotografías o imágenes de vídeo, documentales, por ejemplo. Y vamos a hacerlo desde, bueno, pues analizando primero la diferencia que hay entre el estudio y el punto de Bart, que aparece en una serie de artículos y de participaciones, y básicamente dentro de un libro que se llama la cámara lúcida del propio autor, y también, bueno, pues el concepto posteriormente de narración interna, de narración externa, de Banks, también tocaremos el concepto de marco físico y marco simbólico, y luego la doble direccionalidad que Banks ve entre imagen y contexto, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sería el estudio. Aquí tenemos tres imágenes. El estudio sería analizar lo que se ve, ¿no? Sin saber si se está hablando, al ser tres imágenes del mismo lugar, del mismo entorno, si no tienen nada que ver, si se hicieron a la vez, si se hicieron en determinados momentos, o cuál, digamos, la intencionalidad del que hizo estas imágenes, ¿no? En la primera que tenemos aquí, bueno, pues veis que lo que vemos es un entorno, pues degradado, en el que hay mucha maleza, mucha vegetación, aquí en la parte de abajo vemos lo que parece una carretera, aquí en el medio vemos una especie de monolito, y ahí se intuye algo, ¿no? Aunque no sabemos exactamente qué lleve, vemos un entorno muy derivado. En la segunda foto, que no sabemos tampoco si se hizo antes, pues o cuándo, pues vemos otro entorno, otro, aquí vemos también una carretera, un muro, y, bueno, dos paredes de un muro, aquí esto es una zona verde, y aquí vemos, bueno, pues un monolito, y dentro del monolito una placa, ¿no? Y la tercera imagen, que no sabemos tampoco si está relacionada o qué, no sabemos nada, pues vemos un monolito, que veis aquí, también vemos una placa, que no sabemos si no se ve nada porque hubo un fallo a la hora de grabar, o porque el fotógrafo, el editor de la imagen, lo hizo adrede, y aquí debajo vemos, pues una flor, que no sabemos si sigue una rosa o un clavel, sí que se intuye que parece que es roja, pero, bueno, no podemos decir nada más, ¿no? Esto sería, bueno, pues lo que podemos analizar desde el punto de vista del estudio. En el punto, bueno, pues sería qué aguijonazo, qué sensación producen las imágenes en las personas, ¿no? Imaginaros que aquí ya tenemos una serie de pies de fotos, y decimos que la realidad de esto son tres pantallazos de tres vídeos de mi canal, que van en esta dirección, este sería el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Y que en el primero, que bueno, que lo que se hace es una denuncia por la situación en la que se encuentra la fosa de San Martín, del cementerio San Martín, que el entorno, es el mismo entorno, en tres momentos distintos, el segundo sería una limpieza del ayuntamiento que yo quise poner en la web para informar que el entorno estaba rehabilitado, y la tercera, pues sería una imagen que es del mismo vídeo que esta que está aquí, la dos y la tres de la más, que es la misma, en la que, bueno, pues yo deposito una flor, digamos, como memoria a los que se encuentran en esa foto, ¿no? Esta explicación, que sería parte de luego lo que podríamos ver como una narración externa, bueno, pues esta explicación determina dos puntos distintos, en personas, por un lado, que estén sensibilizadas con lo que es la memoria histórica, que estén a favor de lo que sea el recuperar los huesos y los restos de la gente que se encuentra en esposas comunes, bueno, pues podría atraer y podría emocionar y podría incluso sensibilizar o hacer que se compartiesen estos vídeos, estas imágenes desde el sentimiento, ¿no? Pero en cambio, otra gente que no está de acuerdo con lo que hay en la memoria histórica, que cree que los huesos tienen que seguir donde están, que no ven las cosas como están, bueno, pues podrían, no solo poner dislikes en los vídeos, que ya os digo que el punto que es más que el like o dislike es el enamoramiento o desenamoramiento, sino que, bueno, podrían hacer, realizar actuaciones como esta que vemos aquí, que esta sí que os lo digo ya directamente, que es la fosa que se encuentra en Vindoria, que ya hay de langreo, ¿no? Bueno, pues entonces, digamos que el estudio es la imagen que puede atraer o no a las personas, pero el punto sería ese enamoramiento o desenamoramiento que esas propias imágenes determinen a las personas debido a, bueno, pues todo el acervo emocional que esas personas tienen, el sustrato emocional, el sustrato, los valores, etcétera, ¿no? Bueno, el segundo conjunto de aspectos que vamos a tocar sería la narrativa o narración interna y narración externa, que es bien definida por Banks, vamos a quitar aquí para que veáis un poquitín que llegue a Banks, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se trata, la narrativa interna está relacionada con lo que es el entorno físico, que sería, bueno, pues lo que estuve comentando antes de las tres imágenes sin querer entrar a valorar nada, sin querer entrar a meter, bueno, pues todo lo que sería el sustrato de emociones o condimentos socioculturales de una determinada etnia de un determinado grupo de personas, ¿no? Y la narrativa externa sería cuando metemos o introducimos todo lo que sería el marco simbólico que viene definido por todo esto, ¿no? Si no queremos que se produzcan sexos etnográficos, tenemos que unir la narrativa y la narración interna con la narración externa, porque si no se producen lo que se llaman sexos etnográficos es que yet pensar que sólo lo nuestro lleno válido y lo de los demás no tiene que ver, ¿no? De alguna manera, la narrativa externa, bueno, pues está relacionada desde mi punto de vista con lo que sería el punctum y la narrativa interna estaría relacionada con el estudio, ¿no? Y luego la parte final que os comentaba de que existe esta doble vinculación entre imagen y contexto. Evidentemente el contexto que es esto que aparece ahí, esta situación que aparece ahí en tres determinados o en dos determinados momentos, determina las imágenes, el deterioro y el abandono determina o implica que yo haga un vídeo o que aparezca esta imagen y en el momento en el que el ayuntamiento o el equipo de limpieza limpia esa fosa, pues yo hago otra imagen, ¿no? Luego el entorno, o el contexto, haz que la imagen resulte. Vamos a ser un poquitín, digamos, o extralimitamos, digamos, la importancia de este vídeo que la verdad que sí que tuvo bastantes visionados y estuvo bastante compartido en las redes sociales. Entonces, vamos a suponer que esta imagen obliga o vincula a una actuación del ayuntamiento que haría que cambiese el contexto. Luego, esta primera imagen que vamos a cambiar el color ahora, vamos a ponerlo en azul, esta imagen que está subida en una fecha anterior a esta, haz que el ayuntamiento mande un equipo de limpieza y se rehabilite este entorno, con lo que esa doble vinculación o doble direccionalidad, imagen-contexto, parece bastante evidente. Espero que os haya resultado interesante este nuevo capítulo dentro de lo que sería la antropología cognitiva y simbólica, la antropología social y cultural, que sería, bueno, pues un primer vistazo a lo que es la antropología audiovisual. Como siempre, licencia Craticomos, podéis utilizar el vídeo lo que queráis, analizarlo, comentarlo, compartirlo, enamoraros, desenamoraros. Gracias por vuestra presencia, hasta siempre diráis un abrazo y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.